Perfecto, bueno, continuamos con nuestro programa. Recién hablábamos de la marcha de hoy, y que las universidades públicas no son el enemigo, y tenemos para hablar de este tema, y de otros vinculados con la política nacional, vinculados también con la necesidad de un fortalecimiento institucional, porque es lo que le da realmente solidez a los cambios que se pretenden desde el gobierno nacional, y que en muchos casos se comparten, no por cierto los modos, que como ha visto en Parque de Sama, dejan mucho que desear. Pero lo tenemos para hablar de estos temas a Jesús Rodríguez, Jesús Rodríguez, no hace falta que lo presente, uno de los mejores diputados nacionales que pasaron por nuestro parlamento, la Casa de las Leyes, y alguien que se mantiene absolutamente en vigencia, con una lucidez que... y transmitiendo ideas que en muchos casos van más adelante que los tiempos. Gracias Jesús por acompañarnos esta tarde. Hola Jorge, un gusto saludarte, y por cierto acompañarte esta tarde en este programa, de tantos años que llevas adelante. Bueno, muchísimas gracias. Realmente lo que primero quiero señalar es que fue excelente el reportaje el lunes pasado con Ternito Spagni, en Odisea, que realmente fue una clase política, no desde una tribuna doctrinaria, sino realmente hablando de lo que hoy como ves el país, y cómo lo ves en la estructura regional y por supuesto mundial. Pero previamente quiero hablar del tema universitario, que era lo que estaba hablando en el editorial, y que realmente nos sorprende que a veces se vea a las universidades públicas como un enemigo. Cuando hay juicios críticos que uno puede hacer sobre aspectos concretos del funcionamiento universitario, de casos como hubo en algunas universidades de adoctrinamiento ideológico partidario, por determinadas cátedras, esto excluye, quiero excluir siempre a la UBA, no por ser regresado de la UBA, sino porque la UBA es una de las universidades donde la libertad de pensamiento, y sobre todo el pensamiento crítico, que yo aprendí en otro colegio, un colegio universitario nacional de Buenos Aires, cuando ingresé a los 11 años, yo siempre la excluyo. Pero en otros lugares puede haber habido casos de estudiamiento ideológico partidario, puede haber también propuestas de mejoras, pero lo que no se puede hacer es una impugnación general y dogmática de la misma idea de la educación pública. Esto es absolutamente inédito a nuestra historia, y si nos remontamos al siglo XIX, en el que tanto sabe de liberalismo, nos enorgullecemos nosotros de una tradición que juntamente a nuestros grandes liberales, como fue el caso de Sarmiento, de Roca, forjó una Argentina de progreso y de igualdad de oportunidades, que bueno, sabemos que esto es lo que se plasmó en esa obra genial de Florencio Sánchez, mi hijo doctor. Por eso quiero preguntarte a vos si vos realmente vivís como que hay un ataque a las universidades públicas. Yo tal vez generalizaría un poco, Jorge, en el siguiente sentido. Está claro que al 10 de diciembre del año pasado, cuando cambiaron las autoridades, resultado de la elección popular, la Argentina estaba en una situación muy complicada, en todos los terrenos y en todos los planos. Internacionalmente maldista, con un exceso de lo que un pensador latinoamericano llamó necrofilia ideológica, esto es amor por ideas muertas, que se llama la delante del poder, y con un desdén sobre la relevancia de las instituciones en Argentina. Así que era necesario producir reformas sin duda. Era imprescindible intentar un camino distinto, por supuesto. Pero lo que nosotros tenemos hoy por hoy es, en términos de la administración, dejo por un lado el agresivo atalante que muestra el presidente, dejo por un lado el desdén que tienen por la dimensión institucional de los asuntos públicos, en muchos casos la ausencia de ejemplaridad en sus actos. Y digo ejemplaridad en términos de pensar en el primer magistrado, que quiere decir el primer maestro. Entonces hay que, el poder se debe orientar, enseñar, ser un ejemplo para los argentinos. Entonces cuando hay desprecio por las instituciones y agresividad y provocación, eso no es bueno. Se debe concentrar solamente en la cuestión económica, digamos. Y ahí el punto es el siguiente. Entre las cosas que debían ser modificadas en la Argentina, estaba sin duda una situación fiscal desmadrada con una política macroeconómica errática, con precios relativos desalineados, sin duda que había que cerrarlo. Y una de las cosas que tenía que hacer era poner en caja la situación fiscal. Pero al mismo tiempo, debe quedar claro que no es posible pensar y constituiría un error que en la Argentina sus problemas son puras, únicas y exclusivamente a raíz fiscal. A la red. Argentina tiene un problema político, un problema económico, un problema que tiene una dimensión social, un problema que tiene una raíz cultural. Se trata de una policrisis que tiene ramificaciones fiscales. Entonces, cuando uno razona que es de esa manera, tiene que concluir que hay que poner, ordenar la situación fiscal, por supuesto, pero al mismo tiempo, no tiene que haber políticas públicas de reforma. Y a mí me cuesta identificar que política pública de reforma sectorial se conoce además de reducir el gasto público. Si yo me preguntaras a mí y me dijera ¿cuál es la crítica científica del gobierno? Yo te podría decir bajar en un gasto público y si me desafías a decirte algo más, no podría. Si yo me decía a mí decime ¿cuál es la política pública del área educativa? Te diría bajar el gasto público y si me exigís algo más, no sé qué decir. Entonces, lo que sería lo es que por cierto tiene que haber prudencia fiscal, por cierto tiene que haber austeridad en el gasto público, por cierto tiene que haber contención de gastos innecesarios y eliminación de los mismos, por cierto. Pero eso no es la solución a los problemas estructurales de la Argentina. Y aquí lo que tenemos es una situación de asfixia de la universidad porque es obvio que hay salarios docentes y salarios no docentes que han aumentado menos que el resto de los empleados públicos. No sé cómo se puede entender esto que no sea más que desprecio por la universidad pública. Y eso es un problema fiel y severo porque hay otras muchas razones más allá de las condiciones de dignidad de los docentes, de los jefes de trabajo prácticos, de los no docentes. Es que es imprescindible para que la Argentina supere el estancamiento tener recursos humanos de calidad. Y eso en todas las áreas de la educación y también la educación universitaria. Yo coincido plenamente con vos porque es cierto, uno más allá que la política que los números cierren y que como digo yo se le da demasiada importancia al Excel pero se olvida del Word, entonces claro, yo digo bueno, esperemos que en el presupuesto aparezca esa carta de navegación porque es tal cual lo que vos decís. Yo me acuerdo que siendo diputado con Suárez Lastra una noche Suárez Lastra se obtuvo de votar porque se obtuvo de votar de acuerdo a lo que había señalado el radicalismo y lo seguimos las PIN y yo desde el lado del PRO decían las PIN y yo porque Suárez Lastra advierte que se estaba haciendo una rebaja de impuestos y decía Suárez Lastra digamos que no projine de un partido de derecha pero nos abrió los ojos nosotros dos también nos obtuvimos porque dijo acá estamos bajando una licuota de impuestos a las ganancias ahora esto estamos bajando se corresponde con la baja de algún gasto o la semana que viene le vamos a sacar la pata del bolsillo a otro sector llámese educación llámese salud o lo que fuera nadie supo que respondan y es así porque lo que vamos a decir es cierto cerrar el ministerio de la mujer si era una realmente los femicidios aumentaron generó que hubiera igualdad de oportunidades a las mujeres no fue simplemente un lugar de conchavos políticos perfecto partidista político partidista claro ahora esa plata fue destinada por ejemplo sacamos esto y va a educación eso mostrar una política pública en serio o sacamos esta partida inútil por cierto y la mandamos a salud son los pilares aparte de cualquier país para salir del tratamiento de la pobreza estructural que tenemos hace años vos visualizás que en ese presupuesto puede haber alguna posibilidad que esté realmente plasmada las políticas públicas porque hasta ahora es que cierren los números yo la verdad veo con nuestros antepasados que hagan la cuenta del gallego que cierren los números yo por lo que pude dar el presupuesto hasta ahora ni vos ni yo estamos en el congreso así que no tenemos esa obligación pero lo hacemos por curiosidad y seriedad analítica no hay eso que vos estás pidiendo Jorge no la hay te diría más que se trata de un escenario muy optimista porque por ejemplo el presupuesto prevé que en el mes de septiembre en el mes de octubre en el mes de diciembre la inflación tiene que ser de 1,4% de este año entonces vamos a prestarle atención porque si eso no es así ya va a empezar todo mal el presupuesto y me gustaría que incorpores al razonamiento una dimensión de algunas reducciones de gasto que me gustaría dar por ejemplo el plan de embarazo adolescente que no es una cifra astronómica pero que produjo extraordinarios resultados en términos de reducción de dramática de los embarazos de adolescentes solamente por docencia y política pública como recomendaron las Naciones Unidas y se redujo el presupuesto y seguramente habrá un problema grave y preocupante en esa dimensión que se redujeron de realidad sensible los 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 fallecimientos de chicas adolescentes y que además no puede ir a la escuela porque cuando si son madres tienen problemas para hacerlo entonces hay hay una situación muy muy compleja que creo que no se está mirando o se está sorprendiendo su relevancia vos el otro día dijiste algo que lo venís diciendo reiteradamente y que me gustaría que también lo pusieras porque se vincula mucho esta comparación que hacés con otros países de la región en cuanto al fortalecimiento de las instituciones que son realmente las promotoras de un desarrollo de un progreso genuino para mí es muy sencillo ese no es un problema de creencia es un problema de evidencia está demostrado que existe una asociación directa una relación causa-efecto entre espesura densidad fortaleza de las instituciones y resultados económicos y sociales lo que quiero decirte y de donde lo digo no es porque yo esté hablando con un abogado como vos es porque es así está demostrado que las instituciones son más importantes que la propia dotación de recursos naturales ¿y por qué digo que está denotado? bueno porque miremos la región miremos los vecinos miremos cómo le va a Chile y cómo le va a Uruguay que viven que viven en la misma región que tienen incluso menos dotación de recursos naturales que nosotros pero han conseguido crecer y reducir la pobreza nosotros estamos estancados y aumentó la pobreza y una razón fundamental para explicar esa dramática circunstancia es malas políticas públicas lo que hablaba de la necrofilia ideológica que tuvimos en los últimos veinte años dieciséis años de gobiernos con políticas en materia públicas necrofínicas en materia económica y social y al mismo tiempo esos gobiernos tienen una dimensión el desprecio por la solidez de las instituciones y aquí hay una continuidad entre la anterior administración y esta Jorge permitime recordarlo en la anterior administración la doctora Cristina Fernández de Kirchner llamaba a la necesidad de reformar la constitución porque había un ordenamiento jurídico que desde Montesquieu para acá se alejía la independencia del poder del estado esto se dijo en la Argentina se sostuvo en la Argentina no es una fantasía que yo estoy teniendo no me acuerdo perfectamente en boca de la vicepresidenta de la nación y ahora que tenemos que desde la cima del poder se dice que el cáncer de la Argentina es el artículo 14 de la constitución entonces cuando uno mira las cosas de esta madre dice bueno no solo es un despropósito sino que al mismo tiempo estamos generando condiciones para no resolver los problemas de la Argentina y hay dos maneras de no resolver el problema de un problema es obtener un mal diagnóstico o negar su existencia bueno aquí estamos negando la relevancia de la dimensión institucional pensando en los temas de naturaleza económica y social bueno no solo en línea con eso te diría que esto me lleva a que reflexionemos un poco sobre el discurso del otro día del parque de Sama que también se vincula con esto cuando vos decís derogar el artículo 14 que es la llave del constitucionalismo social para que la gente esté porque por ahí lamentablemente antes vos decías el artículo 14 de la constitución y todo el mundo sabía que estábamos hablando pero hoy lo tenés que señalar que son los derechos sociales el derecho a una jubilación digna a una jubilación sujeta a movilidad a un salario mínimo vital y móvil a derechos laborales bueno todas las llaves de la bóveda de anclaje del constitucionalismo social y esto me lleva también a un discurso muy fuerte que fue el del parque de Saba el otro día digo muy fuerte en el sentido de la agresividad ¿no? Bueno ese es otro problema Jorge ¿por qué? porque la política que es el gobierno de el espacio público compartido entre muchas definiciones uno puede decir que eso es la política cómo nos movemos cómo nos desarrollamos cómo nos desempeñamos en el escenario público compartido y desde la ciudad del poder se nos propone una planera de relacionarnos llena de agresividad de contenidos violentos descalificatorios ¿de quién? de la quienes piensan distintos y también de quienes en ejercicio de su profesión el periodismo también hacen juicios críticos pero yo no voy a hablar de este segundo punto porque es un problema serio también pero diría lo siguiente en relación al primer asunto del estilo violento se está animalizando a los que piensan distintos se está deshumanizando a los opositores y esto no es algo original en la Unión Soviética Stalin llamaba insectos a los opositores en el castrismo se consideraba a los opositores gusanos la revolución bolivariana de Maduro habla de los escuarios para los que no somos peronistas durante muchos años se nos llamó gorilas desde el peronismo se nos sigue diciendo bueno y ahora estamos frente a un presidente que habla de ratas refiriéndose a legisladores que tienen una opinión distinta que tienen la misma legitimidad de la soberanía popular que él y como lo dijo una vez lo dijo no lo dijo tres hasta nos estamos acostumbrando se hizo una publicidad de un video descalificando a una fuerza política que no es la cual yo pertenezco pero no igual lo tengo que decir aunque no sea yo objeto de la agresión deshumanizándolo y transformándolo en monstruos y en seres extraterrestres eso no se hace no está bien afecta la convivencia democrática lesiona la convivencia civilizada corrompe la vida en sociedad eso está así y es bien sabido que la violencia verbal precede a la violencia de otro tipo bueno eso es muy peligroso también pensando en la historia de la argentina yo el acto del parque de Sama por ahí se vivía un poquito más lejos me pareció un acto frente a una facción que recordaba unas visiones totalitarias a lo largo de la historia campera negra ingreso del líder mesiánico a través de una de una de un pasillo que le habían dicho sus adeptos me resultó cuanto menos chocante ¿no? o sea porque digo y además que fue un acto evidentemente eh no partidario absolutamente con la posibilidad pero esto de generar un partido desde el gobierno nuevo ¿no? eso es preocupante bueno no es nuevo ¿no? porque acá tuvimos el peronismo que así fue creado y la organización política juvenil la cámpora también desde el poder así que en ese sentido estamos repitiendo los errores estamos sorpresando con la misma piedra y además el tratar a todo el periodismo ensobrado es estar descalificando a la prensa y a la libertad yo te aclaro que cuando digo todas estas cosas digo antes previamente para evitar que los trolls yo tengo algunos amigos en la libertad avanza son gente seria pero para evitar lo que te dicen los trolls ah no 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 este ya está con la casta este ya está con el kirchnerismo lamentablemente tengo que aclarar como lo hacía en la época del kirchnerismo y yo en este caso no comulgo para nada con el kirchnerismo pero para nada estoy en las antípodas pero es como como yo siempre estamos en terapia intensiva pasamos a terapia intermedia yo quiero volver a caminar entonces uno cuando ve esto dice no estaremos yendo el equilibrio estamos de acuerdo vamos a hacer todo lo que vos quieras pero no estaremos yendo en una pendiente que nos conduzca a otro que el kirchnerismo bueno uno podría decir que hay una suerte de kirchnerismo del mercado recargado en este caso una misma frase no yo claro porque cuando vos hablás y yo cuando fui diputado y después de hacerlo también hice once denuncias denuncias a todos los jerarcas esto por el vacunatorio por la fiesta por infinidad de cosas el plan de impunidad que tenían deshaciendo o destruyendo la OA y la UIF entonces aclaro tengo credenciales muchachos y ojo que me la jugué porque esto me implicó inspecciones y por eso lo que son como economísticos inspecciones integrales y oficinas o sea que yo ahora ustedes donde están muchachos los que hoy nos acusan porque pensamos distinto nos ponen y nos quieren poner la vereda enfrente o como dijiste deshumanizarnos ¿no? claro deshumanizarnos te molesta porque o estás conmigo o no estás conmigo eso es grave me genera preocupación y creo que la única salida es la que vos expresás ¿no? es grave efectivamente son las instituciones ¿no? así es así es es la única manera de vivir en una sociedad civilizada donde las reglas sean respetadas por todos independientemente de su condición social y de su estatus política igual yo pienso que la ley de instituciones profesionales que se refiere a una de las castas más más digamos más veteranas que tenemos en nuestro país o más satávicas es la casta sindical cuando el radicalismo presenta el proyecto de reformas acompañado por el PRO pero otras fuerzas políticas miran para el costado ¿qué opinión te me dice tras el Estado cuando nosotros tenemos el antecedente de la ley Muchito hubiera sido un cambio enorme ¿no? Sí la normalización sindical de aquella época prevenía entre otras cosas la descentralización de la negociación colectiva el derecho a la información de los afiliados a los gremios y del mismo modo representación minoritaria de las en las construcciones sindicales por los opositores son las cosas que necesitan Argentina una sociedad para pensar en sociedades plenamente democráticas no solo en la norma y en el papel sino también en la conducta de los ciudadanos y también en el funcionamiento de las organizaciones de intermedia de la sociedad Bueno Jesús muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y vuelvo a reafirmar lo que me hizo una oportunidad y luego público ese filósofo enorme gigante que es Santiago Koválov que me dijo Jesús Rodríguez es uno de los políticos o quizás el político más brillante de la hora actual me lo dijo hace un año atrás y certifico que sigue vigente esa visión te agradezco Jorge y por supuesto desde una generosidad exagerada el comentario de Santiago Koválov te mando un abrazo grande y hay que leerte yo te leo siempre cuando me mandas y sobre todo un reportaje muy bueno hace unas semanas en la Nación Dominica en el Clarín Dominica un fuerte abrazo Jesús y nos estamos gracias te mando un abrazo grande adiós de la Nación